Uno de los temas que marca la agenda europea, y ya lo hace hace varios meses, es el conflicto con el campo, con el sector agropecuario. Es un tema regional, ya que hemos visto en Francia, en España, en Alemania, y también en Bélgica, donde los agricultores salieron a protestar durante las últimas horas por una batería de medidas que los gobiernos regionales están tomando. Bruselas, en esta oportunidad, allí en Bélgica, ha vivido una nueva movilización de agricultores. Es la tercera, después del 1 y 26 de febrero, que tienen un claro y único objetivo. Presionan a las autoridades europeas para conseguir mejoras en su sector. Son protestas intensas. No se trata de un mero corte de calle, sino que vemos que cada vez escala más el nivel de enojo y de descontento social, especialmente en los sectores vinculados al campo. Como ya ocurrió durante el último tiempo, durante los últimos meses, la protesta en las calles de la capital belga, aledañas a las instituciones europeas, coincide también con una cita de autoridades del Club Comunitario, en este caso un Consejo de Ministros de Agricultura, que son quienes tienen la potestad para diagramar políticas públicas vinculadas a este sector. Precisamente los ministros van a analizar, durante la jornada de hoy, algunas propuestas que la Comisión Europea ha ido presentando en las últimas semanas, con el objetivo también de responder a estas protestas que venimos viendo. En concreto, sobre la mesa estarán las iniciativas que el Ejecutivo Comunitario presentó el 15 de marzo, para suavizar algunas de las exigencias ambientales de la política agrícola común, la famosa PAC, que muchas veces termina perjudicando a los productores rurales, y así lo hacen saber.